Bienvenidos al video donde integraremos temas correspondientes a la materia de biología aplicada de la licenciatura en educación física a distancia, dictada por la Universidad FASTA. Nosotros somos el wiki número 3 y comenzaremos con la estructura celular. La célula y sus partes. Algunas de sus partes las nombraremos y en otras las caracterizamos un poco más. Comenzamos con el núcleo, parte esencial de una célula eucariota. En él se encuentra el material genético, ADN. Posee una membrana nuclear donde se transportan partículas desde y hacia el citoplasma. El citoplasma se encuentra en todo el interior de la célula. Posee una fracción acuosa que se disuelve en iones de glucosa, aminoácidos y ATP. En bebidas dentro del citoplasma existen diferentes organelas. Continuamos con la mitocondria, que son las encargadas de producir ATP. Después también tenemos ribosomas, retículos endoplasmáticos que se dividen en retículos endoplasmáticos lisos y retículos endoplasmáticos rugosos. También las células poseen un aparato de Golgi, lisosomas y también poseen una membrana celular que tiene una permeabilidad selectiva. Compuesta por una bicapa de lípidos, la mayoría son fosfolípidos, además tienen partes hidrofílicas e hidrofóbicas. Poseen proteínas que son componentes de la membrana biológica. Las proteínas pueden ser intrínsecas, que penetran la bicapa, extendiéndose de un lado a otro, forman canales y sirven de transporte. O pueden ser proteínas extrínsecas, que se ubican en un lado de la membrana, externo o interno. También son receptores. Contienen una cantidad significante de hidrato de carbono. Algunos de estos hidratos de carbono se unen a lípidos formando glucolípidos o se unen con proteínas para formar glucoproteínas. A continuación hablaremos de los transportes de materiales a través de la membrana, que esto resulta esencial para la vida de la célula. Los diferentes tipos de transporte a través de una membrana. Bueno, la mayoría de las bicapas son completamente permeables a elementos sin carga eléctrica, como el oxígeno, el dióxido de carbono o los compuestos esteroides. Sin embargo, son impermeables a compuestos con cargas como los iones o compuestos polares como la glucosa. A través de la difusión, los elementos se disimilan. Se denomina difusión a la mezcla aleatoria de partículas que ocurre como resultado del movimiento de dichas partículas. Cuán rápido las sustancias difunden depende de diferentes factores, como la temperatura, la carga eléctrica o el gradiente de concentración. Tenemos dos métodos de difusión. En difusión simple, dependiendo del tamaño de la partícula puede ocurrir que difunda simplemente a través de la membrana biológica o a través de ciertas proteínas, que funcionan como canales específicos para esta partícula. O la difusión facilitada. Cuando la partícula a transportar es demasiado grande, traspasan la barrera de la membrana a través de proteínas específicas. La diferencia es que estas proteínas no forman un canal para esta partícula, sino que la toman de un lado y la liberan del otro lado de la membrana. Bueno, bienvenidos al tema transformación biológica de la energía. Cuando hablamos de esto, hablamos de reacciones químicas. ¿Qué son las reacciones químicas celulares? Básicamente, una reacción química es cuando se rompe o se forma un enlace químico, en donde participan sustancias que se le denomina reactivos y productos. Bueno, ¿cómo se producen estas reacciones químicas? Básicamente a través de reacciones endergónicas y exergónicas. ¿Qué es una reacción exergónica? Básicamente es cuando se libera energía. Entonces, estas moléculas o enlaces químicos que vamos a llamar reactivos se rompen y luego liberan su energía hacia el espacio. ¿Y qué va a producir esto? Que se formen productos con menor energía. Fíjense esta flecha, esta es toda la energía que se liberó. Luego tenemos la reacción endergónicas, donde las moléculas cuentan con menor energía. Entonces, para que se produzca esta reacción, se absorbe energía del medio y se van a producir productos que van a contar con mayor energía que de un principio. Básicamente y a grandes rasgos, estas serían las reacciones exergónicas y endergónicas. El wiki 3 les da la bienvenida a la bioenergía. En primer lugar, el músculo esquelético requiere energía para la contracción a través del consumo de nutrientes, que no pueden ser utilizados directamente y deben ser transformados en ATP. El punto 1 es la producción anaeróbica de ATP que trabaja sin presencia de oxígeno. Es la producción de la fosfocreatina y es la manera más simple y rápida de producir ATP. La número 2 es la producción anaeróbica de ATP llamada glucólisis. Es la segunda vía relativamente rápida de producción de ATP. Se utiliza durante el ejercicio con una duración de unos segundos hasta unos pocos minutos. Seguidamente vemos los gráficos. La número 3 es la producción aeróbica de ATP que trabaja en presencia de oxígeno. Ocurre dentro de la mitocondria e incluye la interacción de dos sistemas, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Seguidamente vemos la explicación del ciclo de Krebs. Acompañada por el siguiente gráfico. A continuación vemos los argumentos de la fosforilación oxidativa o también llamada cadena de transportes de electrones. Acompañada del siguiente gráfico. ¿Cómo formamos ATP? Con el ingreso de los protones al espacio entre la membrana interna y externa de la mitocondria. Dado que la membrana interna es impermeable a los protones, el único lugar por donde reingresar es por un canal formado por una proteína. Esta proteína combina la propiedad de transportador con la enzimática. De estos procesos sería a través de los ATP generados. La degradación de una molécula de glucosa produce 38 ATP. Como vemos en la imagen, la glucólisis por sí sola produce 2 ATP. Pero es determinante la presencia de oxígeno, ya que por vía aeróbica se produce otros 36 ATP, dando como resultado final el ya mencionado de 38. Cada reacción que permite la degradación de la molécula de glucosa, ya sea por una vía u otra, es mediada por ciertas enzimas. A través de ellas se puede encontrar la vía bioquímica, en especial la velocidad en que se llevan a cabo las reacciones. Las enzimas limitantes de tasa, que disminuyen o aumentan la actividad de cada sistema, son las que se muestran en el cuadro naranja. Durante el ejercicio, nuestro organismo nos demanda gran cantidad de ATP. Es importante aclarar que la energía que se produce es una combinación de ambas vías. Es la duración y la intensidad del ejercicio los que van a determinar qué vía energética predomina. Así, los ejercicios de corta duración y alta intensidad producen ATP por vía anaeróbica. De manera inversa, sería a través de vía aeróbica. A lo largo de esta diapositiva, buscaremos explicar un poco de qué se trata la osteología y la artrología. El tejido óseo, los huesos, son el sostén del cuerpo. Dan soporte a los tejidos blandos y aportan puntos de inserción a los músculos esqueléticos. Además, protegen estructuras importantes como los huesos craneales y el encéfalo, y también generan células sanguíneas. Este tejido óseo es un tejido conectivo, conformado por una porción orgánica y una inorgánica. Los minerales de la porción inorgánica, que se depositan en las fibras de colágeno en forma de proteínas, se cristalizan y luego el material se endurece, formando así el hueso. Estos huesos son rígidos, con cierto grado de flexibilidad, para no ser frágiles a la tracción o la flexión. Ya hablamos un poco de la composición del tejido óseo. Ahora hablaremos de cómo están conformados los huesos. Los huesos están conformados por diferentes células. Por un lado encontramos las osteoprogenitoras, que son las únicas que se pueden dividir. Ellas derivan a los osteoblastos, que son las que secretan matriz extracelular y se transforman en osteocitos, células maduras del tejido óseo. Por otro lado encontramos las células osteoclastos, no derivan de las células osteoprogenitoras, derivan de los monocitos. Las células que explicamos recientemente tienen una ubicación determinada en el hueso o cómo estas células lo forman. Se dividen en tejidos compactos o tejidos esponjosos. Los tejidos compactos forman el sector externo de los huesos y están dispuestas en unidades estructurales llamadas osteonas o sistema de Havers. Dentro del sistema de Havers encontramos los canales de Havers que se extienden longitudinalmente y los canales de Wolkan que se extienden transversalmente, por donde transitan los vasos sanguíneos y nervios. El tejido esponjoso está compuesto por láminas en formas irregulares de finas placas de huesos llamadas trabéculas. En el interior de las trabéculas existen osteocitos y estos reciben nutrientes directamente de la sangre. En esta diapositiva podemos apreciar la gráfica del tejido óseo compacto, el lado izquierdo y el lado derecho el tejido esponjoso. Como hablamos anteriormente, los huesos están conformados por un tejido compacto que confiere resistencia y un tejido esponjoso por dentro. Estos huesos se pueden clasificar en largos, cortos, irregulares o planos. La estructura del hueso largo lo podemos dividir en diáfisis, que es la parte central, los extremos, tanto la parte distal como proximal, es la epífisis y por último encontramos la metáfisis, que es la región donde la diáfisis se une con la epífisis. El cartílago que reduce la fricción en la articulación se lo denomina cartílago articular. Bueno, los huesos se unen gracias a las articulaciones. Una articulación es el punto de unión entre dos o más huesos. Son los que permiten el movimiento del cuerpo humano dentro de las funciones que cumple. Las articulaciones las podemos clasificar según su estructura o finalidad. Encontramos las fibrosas, cartilaginosas y sinoviales como estructura y por su finalidad encontramos las sinartrosis, anfiartrosis o diartrosis. Cada una tiene un rango de movimiento. Bueno, profundizaremos en las articulaciones sinoviales, ya que con ellas podremos analizar el movimiento del aparato locomotor. Estas articulaciones son las más complejas anatómicamente, ya que son capaces de desempeñar diferentes funciones mecánicas. Las clasificamos según su capacidad de movimiento por multiaxiales de tres o más ejes, biaxiales dos ejes perpendiculares o monoaxial un eje de movimiento. Y por otro lado, según su superficie articular, donde encontramos seis. Artrodia o plana, linglimo o envisagra, trocoide o en pivot, condiloartrosis o condileas, silla de montar o encaje recíproco en artrosis o esférica. En esta diapositiva podemos apreciar del lado derecho la articulación sinovial, los elementos de la articulación, y del lado izquierdo los tipos de articulación sinovial. En la primera imagen del lado derecho aparece la articulación del codo uniaxial, debajo aparece la articulación de la muñeca biaxial, y al último aparece la articulación de la cadera triaxial. La contracción muscular es la base de todos los movimientos esqueléticos. Los músculos esqueléticos se componen de fibras musculares que a su vez están hechas de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero contiene muchos filamentos paralelos y superpuestos, delgados actina y gruesos miocina. El músculo se contrae cuando estos filamentos se deslizan uno sobre otro, resultando en un acortamiento del sarcómero y por lo tanto del músculo. El ciclo de puente cruzado forma la base molecular para este movimiento de deslizamiento. La contracción muscular inicia cuando las fibras musculares son estimuladas por un impulso nervioso y los iones de calcio son liberados. Las unidades de troponina en los filamentos de actina son enlazados a los iones de calcio. La unión desplaza la tropomiosina a lo largo de los miofilamentos y expone los sitios de unión a la miocina. En esta etapa cada cabeza de miocina está unida a una ADP y a una molécula de fosfato remanente del calcio anterior. Las cabezas de miocina se unen a los sitios de unión recién expuestos en los miofilamentos de actina para formar puentes cruzados y la molécula de fosfato es liberada. Los dos miofilamentos se deslizan uno sobre otro impulsados por la energía química almacenada en las cabezas de miocina. A medida que avanzan las moléculas de ADP son liberadas. Los enlaces entre los miofilamentos de actina y la cabeza de miocina se rompen cuando las moléculas de ATP se unen a las cabezas de miocina. Las moléculas de ATP son descompuestas en ADP y fosfato. La energía liberada por esta reacción es almacenada en la cabeza de miocina, lista para ser usada en el siguiente ciclo de movimiento. Las cabezas de miocina reanudan su posición de partida y ahora pueden empezar una nueva secuencia de unión a la actina. La presencia de más guiones de calcio desencadenará un nuevo ciclo. Bueno, aquí veremos en esta unidad el estudio biomecánico y el análisis de movimiento. Aquí veremos también la estática y la dinámica, las cuales son muy importantes. La estática es la materia o cuerpo en equilibrio estático y la dinámica materia o cuerpo en movimiento. Dentro de la dinámica se encuentra la cinemática y la cinética. Dentro de la cinemática se encuentran los desplazamientos, la velocidad y la aceleración. Dentro de la cinética, la masa, la fuerza y la energía. Aquí veremos dentro de unos subgrupos, el primer subgrupo sería la fuerza, materia, espacio y tiempo. Aquí tres unidades fundamentales se encuentran, las cuales son la longitud, el cuerpo y la masa. Las magnitudes pueden ser en sí, escalares o vectoriales. Justamente las vectoriales se dividen en magnitud que sería medida, dirección que es el ángulo y sentido es el vector. Debajo mostramos lo que es un vector, el ángulo y el vector, las cuales son las flechitas. Siguiente diapositiva, perfecto. Aquí explicamos que la fuerza tiende a modificar su estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Sobre el cuerpo humano actúan un sinfín de fuerzas, las cuales se denominan sistema de fuerzas. Las cuales pueden ser colineales, donde hay una misma línea de acción y un sentido común y el sentido puede ser común o contrario. Concurrentes, donde hay un punto de acción en común y direcciones diferentes. Y paralelas, distintos puntos de acción y sentidos iguales o diferentes. Luego se encuentran los principios mecánicos, leyes y conceptos. Una fuerza se caracteriza en sí por el efecto que produce. Se encuentran las fuerzas resultantes, las de contacto y las de acción a distancia. Las fuerzas resultantes son la suma de fuerzas sobre un cuerpo. Las de contacto son las más fáciles de explicar, las cuales, por ejemplo un futbolista pateando una pelota o un tenista pegándole una pelota. Las de acción a distancia es la tierra que atrae los cuerpos a través de la gravedad. En sí puede ser un paracaidista o una persona cayéndose de un precipicio. Acá está muy relacionada a las leyes de Newton. No las explicaremos porque ya se han mencionado un sinfín de veces las tres leyes de Newton más importantes. En sí una cosa que queremos marcar es que no existe fuerza aislada en la naturaleza, siempre es compartida. Siempre es compartida por contacto directo o por acción a distancia. La primera ley de Newton, la cual vamos a reflejar acá, la vamos a leer literalmente. Un cuerpo en reposo permanece así y un cuerpo en movimiento permanece justamente también así, en velocidad constante. A menos que una fuerza actúe sobre ese cuerpo que altere su estado de reposo o de movimiento. Aquí veremos en otro subgrupo la estática y la dinámica, donde se encuentran tres tipos de movimientos. Rectilíneos, que son justamente en línea recta, angulares, en círculos o siguiendo un arco. Y curvilíneo, el cual puede ser variable, irregular o de curva definida por una parábola. En el último subgrupo veremos las palancas, la gravedad y el equilibrio. Palanca físicamente es una barra rígida y posee dos fuerzas activantes, los cuales son la resistencia y la potencia, en relación a un punto de apoyo. Brazos de potencia y de resistencia son las distancias respectivas de las potencias y resistencias al punto de apoyo. Aquí debajo vemos justamente ese gráfico, donde se encuentra el apoyo, la potencia en el medio. El brazo de potencia es justamente la distancia que hay entre ellos. Y el brazo de resistencia es la distancia entre el apoyo y la resistencia. Hay tres tipos de palancas de acuerdo a la ubicación. De primer género, segundo género y tercer género. De primer género, el apoyo se encuentra entre la resistencia y la potencia. Ejemplo, articulación del codo. Segundo género, la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la potencia. Ejemplo, extensión plantar del pie. Y tercer género, la potencia se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo. Ejemplo, flexión del brazo sobre el antebrazo. En la siguiente diapo mostraremos justamente estos gráficos. Aquí en este gráfico mostramos lo que es la palanca de primer género. Vemos fácilmente que el apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. De segundo género, vemos que la resistencia se encuentra entre el apoyo y la potencia. Y tercer género, vemos que la potencia se encuentra entre la resistencia y el apoyo. Bueno, para finalizar, las palancas del cuerpo justamente determinan la forma de movernos. Por eso son tan importantes. Y en sí contrarrestan el efecto de la gravedad para el sostén del cuerpo. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.